Amigos como andan sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Antes de comenzar amigos este video les agradeceria que me apoyen con su enorme like y su buena suscripción Ahora si comenzamos Amigos el dia de hoy vamos a hablar de Aaron Herrera este jugador Que desde ya hace varios tiempos se espera que juegue con la selección nacional guatemalteca Y se espera amigos que el próximo año especificamente a inicios o a mediados de año Y este todo listo para que pueda hacer su debut con la selección guatemalteca Pero por lo tanto amigos el no es guatemalteco al 100% pero esta por hacerlo Y de eso les voy a hablar el dia de hoy amigos de la selección nacional de Guatemala Y tambien de este jugador amigos que hay buenas noticias para su persona Ya que como todos sabemos amigos este jugador estaba militando en el equipo del Razor Lake De la Major League Soccer mas conocida como la MLS Y de poco en poco ha crecido su carrera futbolisticamente y se ha ganado un puesto titular en el 11 titular de dicho club Pero amigos llego una noticia bastante inesperada para el Razor Lake Y tambien para el jugador que es bastante buena Y es que este jugador fue fichado por el Impact de Montreal Que es un equipo canadiense de la misma Major League Soccer amigos Y pienso yo que en ese equipo va a tener mas oportunidades de las que tenian el Razor Lake Ya que amigos el Impact de Montreal es un equipo que se caracteriza por ser uno de los grandes en la MLS Y se caracteriza siempre cada año por llegar a instancias finales Y siempre estar peleando por el titulo de la MLS amigos La transacción final que le costo al Impact de Montreal hacerse de los derechos de Aaron Herrera Fue 500 mil dolarucos Así es amigos 500 mil dolarucos le costo al Impact de Montreal Para hacerse de los derechos totales de este excelente jugador Aaron Herrera Ahora amigos nos vamos cambiando de tema Ya que estamos hablando de un seleccionado bueno De un futuro seleccionado nacional Y ahora vamos a hablar del azul y blanco Ya que hace varios días hice un video Gracias a la información de Guerreros 502 Que la selección nacional de Guatemala sostendrá un juego amistoso En el mes de enero del año 2023 Frente a la selección vino tinto de Venezuela Que se jugará en Miami de los Estados Unidos Y el día de ayer amigos también salió una noticia bastante importante Para la selección nacional de Guatemala Que tendrá un segundo juego amistoso en suelo norteamericano También amigos pero esta vez lo hará frente a la selección de Costa Rica Este partido amistoso se jugará en el mes de marzo del año próximo Y bueno amigos yo hasta aquí voy a dejar este video Buenísima onda pilas